Pues amigos, estamos aquí en Huichuco, de Los Figueroa, con nuestros amigos que son de Huichuco. Yo soy de Esculchapa. Ah, de Esculchapa y Atetetla. Bueno, yo también somos aquí de Huichuco. Y me da mucho gusto, pues, que sean nuestros seguidores en la página. Creo que todos los días nos esforzamos por mostrarles nuestros pueblos, las colonias, nuestra gente. Y qué bueno que nos visiten hoy, aquí en la Semana Santa. ¿Cómo se llama? José Martínez. José Martínez. Tengo muchos conocidos de la familia Barrera. Apenas estuvimos en Esculchapa. Y es un pueblo muy bonito. Es un pueblo que lo caminamos, que mucha gente, pues, es muy cálida, solidaria. Y también, ¿qué nos ha sido en Atetetla, no? Sí, la verdad. En Atetetla, pues, que los Marban, que los Tafollas, que los Alaniz, que los Tierras, Ayesteros, Tafollas. Pues mánden un saludo a todos los paisanos, ¿no? En Atetetla. Pues saludos. Estamos conociendo al profe, que teníamos muchas ganas de conocerlo. Y que los hizo conocer al profe. Y sigan sus transmisiones, son muy buenas para recordar aquí todos los lugares, los pueblos. Y a los de Esculchapa, mi amigo Octavio Gómez, que nos sigue mucho allá en Chicago, en Illinois. Díganle algo a los paisanos. Que se dejen venir a las cigüelas, a los mangos, a los guamúchiles. Que todo vale la pena. Claro. Recurrar el cigüero. Sí, pues, estamos viviendo una Semana Santa atípica, definitivamente, porque, pues, en otros años se está lleno de puestos, de aguas frescas, de tacos, de artesanías, de gente. Y que, bueno, que al menos se dejaron venir ustedes. Es un poco diferente, pero... Claro. Y, pues, ya pronto pasará esta pandemia. Bueno, pues, nosotros nos despedimos desde el Zócano Central con mi amigo José Martín y Sandra, que también traen su compañía. ¡Órale, pues! ¡Órale!